Siempre me pareció interesante, necesario, hablar de ciertas cosas, pasarlo por palabras para compartirlo con el otro, como si fuese un pan. Al final las alegrías se multiplican con la risa de los amigos o de los desconocidos y la tristeza al comunicarla se divide un poco. El otro nos ayuda a llevar esa carga que nos pesa. Creo que la palabra principalmente viene de las personas que piensan mucho o que tienen una fuerte actividad mental. Es una manera de drenar. Es como un colibrí que no puede dejar de volar, de mover sus alas. Solamente por un breve periodo, pero si se pasa del tiempo cae muerto. A algunos nos pasa lo mismo. Hay tanta presión en ese canal mental que las palabras tienen que drenar esos pensamientos. A la vez con esa agua puede nutrir otras tierras, otros parques, otras mentes, y hacer crecer las mejores flores, los perfectos frutos del pensamiento. La palabra es una semilla. Por lo tanto, a la acción de intercambiar ideas y plantar ideas en la cabeza del otro, tiene una mirada también sexual. Hay un intercambio. Alguien pone una semilla en otra tierra. En algunas la idea va a germinar y va a crecer y va a tomar su propio camino, su propia energía. En otras no prenderá. En otras no prenderá.